Yo recuerdo los hoteles de Consubsidio con muchísimo cariño. Todos los anécdotas o recuerdos que tengo son de amor y de felicidad y muchas sonrisas. Realmente recuerdo mucho el de Paipa, como nos gustaba tanto esquiar y montar a caballo. Entonces también son recuerdos súper, súper bonitos. A mí me hace feliz estar en familia, encontrarme con la gente que amo. Como actor me da felicidad poder brindarle felicidad a los demás. Ver la reacción de la gente que uno se da cuenta que impacta, pues es súper, súper bonito.